A mí no me gusta el roquefort. A mí no me gustan las lentejas. A mí no me gustan los champiñones. A mí no me gusta el marisco. A mí no me gustan los macarrones. A mí no me gusta la piel. A mí no me gusta el kibri. A mí no me gustan las toallitas. No, no, no.